¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Salve alquimistai! ¡Bienvenidos a un divertido y atractivo parkour! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Y así comenzamos! ¡Sí! ¡Muy bien! Bien, hace dos días jugué este parkour y la verdad me encantó demasiado y lo creo todavía un amigo que se llama Yoaco Y vamos a completarlo para todos ustedes, sí, vamos a ver si me sale la primera o si no, lo intentamos nuevamente hasta completarlo Muy bien, ahora espero... ¡Oh no, no, no! Esperen, esperen, se me olvidó, se me había olvidado la pistolita que había que recogerla Que esto es lo primordial para pasar este parkour para movernos en unas partes que son muy... ¡Uy! Se cayó ese loco Muy estrechas para movernos mejor, ¿eh? Muy bien, ahora sí vamos a subir ¡No! ¡Pero no te bajes, Salki! Esto es muy divertido porque esto hay que subir como una escalera, ¿eh? Me encanta el primer parkour de juego que es de este estilo Y vamos a subir A ver, me voy a poner un poquito a la derecha para no caerme Ay, pero este tipo está que nos vacila Ahí subió el desgraciado Espera, yo subo primerito, yo subo primerito Gracias, gracias campeón, gracias Ahora sí, ya aquí tenemos el obstáculo de la barrera Y... ¡Espera, espera! Que ya, ya llegó Ya, ya, ya lo tengo, lo tengo Ahora sí que hay que saltar en la gran roca Eso ¡Juep! ¡Perfecto! ¡Siguiente! ¡Juep! ¡Perfecto! A ver, y ahora sí vamos a caminar aquí tranquilamente A ver, esta parte hay que pasarlo muy rápido Porque el parkour Eh, digamos que es un poquito largo ¡Pero cuidado! ¡Me caigo! Como ya les había dicho Había que recoger la pistolita para pasar estas partes, ¿eh? Se me ha olvidado, pero bueno Y ese tipo no lo puede pasar porque no tiene la pistolita ¡Yo te digo la clave! ¡La clave está en esto! ¡Recoge la pistolita! Vaya para abajo a recoger la pistolita Si no, no te podrás pasar el parkour Ahora sí, aquí vamos con cuidadito A ver, eh Uh, esto no me gusta Esto sí que la verdad no me gusta para nada, amigos Porque a veces el personaje se puede O sea, se resbala, el desgraciado Y Y el creador Lo que me sorprendió hace dos días Que lo subió rápido No sé cómo lo hace Pero bueno Yo no tengo esa habilidad de Subir en estas barreras Eh, que está en diagonal Y vamos a subirlo Lo más lento posible Pero con una Pero estar seguro Y no caerme también No, no Si ven, si ven, amigos Como mira, como que me resbalo Y eso da miedo, ¿eh? A ver Ahí está No, no, también falta un poquito Y Alki no te voy a saquear Si no, nos va a costar Otro tiempo más En serio No hay que perder mucho tiempo Porque el parkour es un poquito largo A ver Ahorita solo nos quedan Diecisiete minutos Y vamos a aprovecharlo Espero no quedarme Y estar muy concentrado Y Despacio Pasito Pasito A ver Aquí tengo que mover un poquito La derecha Para que pueda seguir Uy, no te voy a saquear Alki Yo no sé cómo Alki Está caminando Parece que estuviera flotando Está caminando en el aire En serio A ver Aquí tengo que moverme A la derecha A ver Con cuidadito Con cuidadito Alki Mira, sí que me demoré Un montón En serio Uy Joder Sube, sube, sube Sube, sube Un poquito Falta Ya Ahí No, no Me faltó un poquito más abajo No era de subir tanto Para saltar Creo que lo tengo Sí, 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 sí Ahí lo tenía Perfecto Guardamos la pistolita Y ahora vamos a saltar Calculemos En el centro que sea Creo que Me parece que es Ahí Vamos a saltar Uh, uh Alki Un poquito Te me fuiste a la izquierda Pero bueno Lo hicimos un poquito bien No te vayas a bajar solo Porque a veces el personaje Se baja solo El desgraciado Y eso no me gusta Para nada Bien, ahora sí Vamos Aumentamos el paso Hay que hacerlo Muy rápido también Esa es la parte Que no me gusta Para nada Al principio Pero el resto Está fenomenal Amigos Ya se lo voy a demostrar A ver Un poquito Nos acercamos Perfecto A ver A ver Esperen, esperen Y ahí está Saltamos ahí Que no pasa nada Perfecto Seguimos un poquito En esta cosa amarilla Que está de soporte Para saltar Este creador Sí que tiene una gran creatividad ¿En serio? Que molo montón A ver Aquí Saltamos Perfecto No pasa nada Muy bien A ver Aquí creo que es un poco más Adelante Porque el personaje Creo que no llega Creo que es ahí Me parece A ver No ¿Pero qué has hecho Al que yo solo aplasté El salto Una vez Porque subiste De nuevo Joder Esto sí que Está sorprendente Amigos Pero bueno Vamos a hacer Todo lo posible Para estar en esa parte Lo más rápido Así que Ya vamos a estar ahí En esa parte Muy rápido Que tenemos que completarlo Bien amigos Ya estamos otra vez En esta parte Yo no sé por qué Me caí Mi personaje cometió Un gran error Creo que hay que saltar Un poco más atrás Pero bueno Ahí está Me parece Bien Ahí vamos a saltar Para ver qué pasa Si me caigo Pues No sé qué pasa En serio A ver Perfecto Eso es lo que tenía que hacer Creo que era un poco más atrás Y al parecer Calcule mal Pero bueno Ahorita ya estamos bien Lo hicimos muy bien A ver Aquí tenemos que pegar Un gran salto Perfecto Lo hicimos A ver Aquí tenemos que bajar Con cuidado Con la pistolita Bien seguros A ver Aquí en esta parte Hay que subir Hacia los lados De esta chatarra Y No subió Bien Ahí está Subió Perfecto Ahora sí Seguimos avanzando Pero cuidado Aquí A ver Aquí tenemos que saltar Perfecto A ver Guardamos la pistolita A ver Aquí tenemos que saltar En diagonal Perfecto Hacer lo mismo Esto es fácil Fácil Como me divierte esto Uy aquí hay que saltar En la caja Tenemos que saltar Desde aquí Perfecto A ver un poquito Ahí está ¡Ah! Que me caigo Bien No pasa nada No pasa nada No aquí Nos ayuda la pistola Para hacerlo más rápido Eso Porque en sigilo Nos demoramos un poquito Hasta que se acomode El personaje Bueno Ahí está Lo hacemos con la pistolita Muy tranquilo Ya está Superado El obstáculo De la caja No era tan complicado ¿Eh? Wow Y aquí Tenemos Esto Y tenemos El número 5 Uy Calqui Pero ¿Qué haces? Joder Al parecer el 5 Como me quiere hacer caer En serio Loco ¿Qué te pasa? Joder Como me quiere hacer caer En serio Todo es 5 Sí Al parecer El creador Le gusta el número 5 ¿Eh? Por lo menos hubiera puesto Otro número Pero bueno A ver No pasa nada A ver Aquí guardamos la pistolita Que ya no lo necesitamos A ver Aquí vamos a subir En esto En esta barra Y Lo vamos a hacer Un poquito rápido Lento Y rápido Así Para que no nos sorprenda Esto en serio Porque a veces Esto es muy engañoso A ver Aquí Un pie Tocando eso Perfecto Ahí creo que ya se Se mantuvo Aquí Muy bien Ahora caminamos Sigo 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 Hacer lo mismo Por aquí Esto sí que no me gusta Para nada Tengo que hacerlo Tranquilo Viendo No me estoy Pisando Y hay que hacerlo rápido Aquí me parece Perfecto Sí Ahí está Superado Su obstáculo Perfecto Ahora aquí vamos a subir Bien Ahí subió Rápido Vamos a subir Todo esto Estos puestos Y Uno subió No subió ¿Qué pasa Alki? No quiere subir A ver Esperen Vamos a subir De este lado Ahí está Ahí subió Hay que encontrar La manera de subir En estos puestos De comida En serio A ver ¿Cómo es esto? A ver Vamos a elegir El lado derecho Caminamos En circunferencia Wow Wow Bien 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 Cuidado ¿Y ahora por dónde? Derecha Derecha Al parecer es derecha Todo derecha Con cuidadito Vamos Vamos Despacio No te vayas No te vayas A caer alki Perfecto Lo estamos Haciendo muy bien Muy bien Creo que hasta aquí Llega la diversión Y vamos a saltar A ver Aquí tenemos que tomar El camino izquierdo Wow De derecho Pasamos izquierdo Sorprendente Creador Sorprendente A ver Aquí vamos Aquí a bajar Con cuidado En la En esta barrera Ahí creo que lo tengo Pisando Exacto Aquí no pasa nada Creo la electricidad No hay que tocarla No lo toca No lo toca ¿Verdad? No No lo toca Perfecto Seguimos Sin ningún problema Uy ¿Y esto cómo es? A ver Aquí tenemos que seguir Despacio Aquí hay que una pequeña curva Como en las carreras En serio Con cuidado Alqui A ver Aquí Por aquí No te vayas a bajar Solo En serio Uh Parecer Tuve una pequeña Complicación Y lo resolvemos Con la pistolita Para acomodarnos Ya Creo que ya pasó El peligro Perfecto Seguimos Seguimos Un poquito Despacio Eso Hay que hacerlo Con calma Hay veces Que el personaje Se baja solo Espero que no pase Aquí en esta ocasión Ya está Perfecto No pasó nada Muy bien Ahora seguimos Uy El espacio estaba muy corto A ver Bueno No importa Uy Aquí tenemos que bajarlo Bien Vamos a bajar Con la pistolita Perfecto Aquí tenemos que saltar Pegar un saltito Uy No saltó Uy Uy Que casi me caigo Joder Era un poquito más atrás Vamos al Que hay que calcular Bien Bien En serio Perfecto Ahí lo tenemos Y Al siguiente Creo que Esto si está Largo Me parece Si Ahí está Bien para saltar Perfecto Saltamos Que no No pasa nada Uy Que pasó Aquí Que ha pasado Aquí Joder Que ha pasado Aquí En serio Que pasó Que pasó Me dio un gran susto Dije Me caí Ah Que esto está Invisible Joder A ver A ver Si estoy tocando Eso Me dio un gran susto En serio Uy Te me fuiste un poquito más A la izquierda Con cuidado Aquí No te precipites Ya está Ya está Ya está Ya está Creo que es Aquí Perfecto Ahora pegar un gran salto No tengo sigilo Esperen A ver No Ahí creo que no Tampoco Ahí creo que es ¿En serio Que es ahí? No Ahí creo que es Me parece A ver Vamos a saltar A ver ¿Qué pasa? Perfecto Lo tenía ahí Bien calculado Uf Pero me fui un poquito A la derecha Pero bueno No pasa nada Ahí me acomodo rápido Y ya está A ver Aquí Pisamos Bien Ahora sí Seguimos Seguimos Uy Al parecer No me puedo A ver ¿Qué tenemos aquí? A ver Aquí tenemos Que saltar Con el bote de gasolina Y subir rápidamente Creo que ahí es Sí Ahí es Perfecto Ahora sí Vamos a hacerlo Sacamos el bote Y saltamos rápido Y subimos Espero que no se caiga También el desgraciado De mi personaje Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos Aquí saltamos Sí 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 Lo logró Lo logró Perfecto Bien Echamos gasolina Y ya está Vamos a hacerlo rapidito Vamos a ver si alcanzamos Pasar el parkour O si no Pues tendré que repetirlo Y llegar a la parte En donde Se acabó el tiempo Y para completar El parkour Este es lo más divertido Amigos Vaya creatividad Que estuvo en esta ocasión El creador Mira como ha hecho Estos obstáculos Primer parkour Que veo esto Amigos Pues si hay otro parkour Que ustedes han jugado Y tiene este Este estilo Pues Me imagino Que lo han de ver Pasado Genial En serio amigos Que esta es la primera vez Que veo este estilo Wow Sí que es fantástico Esto Este va a ser Uno de mis parkour También favoritos Lo voy a anotar ahí Ah Uno de los parkour Favoritos que he hecho Y completado también Perfecto Cómo no A ver Saltamos ahí Perfecto Muy bien A ver Siguiente Exacto A ver Aquí un poquito Más atrás Bien Y creo que hasta aquí Es Sí hasta ahí Ya está De ahí subimos rápido Al autobús A ver Aquí nos acercamos Un poquito Y hasta saltamos Perfecto Ahora sí Y aquí A ver Aquí creo que hay que subir Porque abajo no hay nada Perfecto El camino es arriba Del autobús Y que no quiso subir No quiere subir Y ahí subió A ver Nos ponemos un poquito A la izquierda No toca la electricidad Exacto Exacto Muy bien Sí 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 Ahora aquí tenemos Que caminar rápido A ver Un poquito más acá Y Sigilo A ver Ahí Bien Caminamos rápido Eso que no pasa nada Muy bien Vaya Vamos avanzando Más y más Y pero creo que El tiempo No estuvo A mi favor En esta ocasión Ya tengo un minuto Y me falta Voy a hacer más parkour Pero bueno Como ya le dije Ya si no Si el tiempo se ha acabado Pues lo repetimos No pasa nada Hasta completarlo Y así estar satisfecho Y ustedes también ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tienen que estar también A ver Aquí me la paso Fenomenal Y Eso lo hicimos Perfecto Con la pistolita Aunque me estoy demorando mucho Con la pistolita En serio A ver ahí Pero bueno La pistolita es seguro Lento pero seguro Creo que ahí Me parece Sí Perfecto Aquí A ver Sigilo Aquí un poquito A la derecha Y ya está Exacto Muy bien Aquí Te felicito Uy aquí había que saltar Casi iba a caminar Pero no A ver Guardamos esto Aquí saltamos Deja Hacer un poquito No No se puede Hasta aquí Llega el límite Aquí me impida Que no siga más Bueno Bueno Aquí hay que saltar De manera diagonal Ah Que no pasó nada Y ahí está el tiempo Amigos Se me va a terminar A ver Me faltó Un montón Todavía Sí Me faltó Creo que ya Las partes finales Solo hice eso Al final Y ya llegaban las armas Pero bueno amigos Tocó repetir el parkour No llegué Por lo que cometí Ese gran error Que me caía al principio En esas bancas Pero bueno Vamos a completarlo A ver Aquí saltamos El último salto Que lo hicimos muy bien Vamos a repetirlo amigos Que me quede picado Bien amigos Y aquí estamos En la parte Donde se me acabó el tiempo Y bueno Esta vez lo hice Un poco más rápido Estaba muy concentrado Y ya estamos aquí Bien Ahora aquí Déjame Este Calcular Para saltar El siguiente obstáculo Creo que Me parece que es de aquí Un poquito más adelante Creo que es de ahí Bien Ahora vamos a saltar Perfecto Me salió bien Y ahora aquí Como es esto A ver Que creo que tenemos Que subir en esta cabina Creo que es así De esta manera Me parece Si ahí está Ahí subió Perfecto Y lo sorprendente Que aquí estamos Con el creador Y aquí está Yvako Lo más gracioso Que estaba detrás De mí No sé que le pasó En esa parte Allá donde las rejas Estaba atrás de mí Y se cayó de repente No sé Que habrá Capaz Habrá Habrá calculado mal Se resbaló No sé Pero eso le pasa Por precipitado Yo no sé Que estaba pasando Por su mente O sea Me quería Me quería rebasar No sé Pero bueno Me río un montón Se cayó De una manera Tan graciosa Pero bueno amigos Y aquí estamos Avanzando más Y mucho más A ver esta parte Creo que Creo que es Eso exactamente Eso es lo que iba a hacer Y vamos a pasar ahora Ya estamos Creo que ya Por las partes finales Espero no caerme por aquí Espero no resbalarme también Uy Que aquí no quiso subir Despacito No, no, no Quiere pasar A ver con sigilo Tal vez sea con sigilo Si ahí está Era con sigilo Eso Moviéndonos despacio Insistiendo ahí Exacto Perfecto Y ahora Aquí Que tengo que hacer A ver Aquí creo que tengo Que pegar un gran salto Exacto Bien Lo vamos a hacer Ahora Y Ahí está Saltamos Que no pasa nada Ahora sí Vamos a subir Por las escaleras Bien Ya estamos Por las partes finales Amigos Vamos a completar El parkour Sí Muy bien A ver Tenemos que pasar Esas barreras Y ya está Parkour completado A ver Vamos a ver Cómo es esto Uh Ah mira También se puede pasar Desde ahí Subiendo las escaleras Pero creo que no se puede No A ver amigos No perdamos mucho tiempo Y vamos a pasar esto Yo haciendo mis tonterías Pero bueno Vamos a pasarlo aquí Con la pistolita Para que Mi personaje No se vaya A bajar solo Porque estamos A muy pocos metros Del suelo Y debo de tener Mucho cuidado En esto A ver Aquí Ya está Tranquilito Lo malo Que Ese No 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 Uy Uy Joder Estaba bien el marcador Pero Alki Se me movió De repente A la derecha Solo Al parecer Este Alki Tiene Este Vida propia En serio Yo no lo controlo El solito Se mueve Joder A ver Aquí Cómo es esto Y aquí Con cuidado Hay que pasar Exacto Bien A ver Ahora sí Esperen Esperen Deja avanzar Un poco más Wow Pero mira Cómo es esto Una gran piscina Te pasaste Creador En serio Te has pasado Te deseo Mis felicidades Por haber creado Este parkour Pero tan fabuloso En serio Qué buena creatividad Que has hecho Uno de los mejores Parkour Que he visto Hasta ahora Lo que tú has creado Se merece Un gran premio En serio Por eso te mando saludos Gran Joaco Por haber creado Este magnífico parkour Pero creo que se fue El desgraciado Capaz no se lo Le dio coraje Porque se cayó Algunas veces Pero bueno No importa Te mando saludos Hiciste tu mayor esfuerzo Y eso es lo que importa Pero bueno Y ese tipo ya lleva 20 bajas En serio Creo que No creo que me llevaré La recompensa Pero bueno Lo importante Es que completamos El parkour Y eso es todo Eso es lo importante Pasamos por grandes obstáculos Y aquí estamos Ahora si De todo este gran parkour Que hicimos Pues vamos a darnos Un chapuzón Un re este Algo Que nos refresque Por haber completado Este parkour Ya que fue Un poco extremo Y estoy un poco agotado Y necesito refrescarme Espero que Alki No se suicide Aunque ya tengo el chaleco Tengo la vida completa Pero bueno A ver Me lanzo No Espero que no me suicide Creo que eso es todo No hay No hay que subir En otra parte Aunque Sería seguro De irme por ahí A ver En eso En la En la plataforma De ahí seguiré Y bajar Y ya está Pero bueno Yo vi riesgo Porque yo tengo Mucha calor Y me quiero refrescar Así que Vamos con todo Ahí te voy San Pedro Wow Wow Que buen chapuzón Que buen chapuzón Aunque debería Aunque debería de haber Más agua En serio Tiene que estar al tope Casi me Me mato Joder Pero bueno amigos Completado el parkour Que eso es lo importante Ya lo había dicho Y bueno Ya Dije todo Lo que tenía que decir Y hasta aquí Vamos a dejar el video Vamos a saludar Y a concluir Con esto Y bueno amigos Así terminamos Con este divertido Y atractivo Parkour Espero Que te haya gustado el video Y si te gustó Regálame un super Que like Y no olvides Compartirlo con tus brothers Y ya Para concluir Y con este video Quisiera darles saludos A Gucci Están abajo Están abajo en la descripción Te he hablado Alquimista Y les mando Un abrazo a todos Y nos vemos En el siguiente parkour Chau 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 Chau